Hola, bienvenida a nuestra tienda de maquillaje Dime que puedo ayudarte Estabas buscando un eyeliner Vale, pues te voy a enseñar por aquí Los mejores eyeliners que tenemos Tenemos los clásicos líquidos Que son como este Vale, que estos son súper súper resistentes Te lo voy a enseñar para que lo puedas ver de cerca Y como ves el pincelito es súper fino y preciso Así que este es el que suelo recomendar yo para principiantes A ver, no, no digo que sea principiante Pero nena, por cómo va maquillada Mucha idea de maquillaje No creo que tengas Porque lleva un eyeliner minando pa' china Y el otro minando pa' cuenga Pero no te preocupes que con este eyeliner Te van a quedar los dos simétricos Este sería el adecuado para ti Pero después te voy a enseñar otro tipo que tenemos Que a la gente le gusta bastante Y es este de aquí Este es un eyeliner tipo rotulador Te lo voy a enseñar para que lo veas también Es como un rotulador negro con la puntita muy fina Y este ya es para gente un poquito más avanzada Pero bueno, yo creo que de momento empezaremos con el líquido Y ya cuando tengas un poquito más de práctica Pues puedes probar con este Vale, dime qué más necesitabas Sí, he visto que estabas mirando las sombras Como que tienes suficientes sombras Nena, nunca tenemos suficientes sombras Siempre necesitamos más colores Porque así puedes ir cambiando un poquito de maquillaje Y no llevar siempre los mismos tonos No, o sea, aunque no te las quieras llevar Yo te las voy a enseñar Simplemente para que veas la pigmentación de nuestras sombras Porque son una maravilla Esta es la nueva paleta que hemos sacado hace dos semanas Es una paleta para diario ¿De acuerdo? Tiene dos tonos Y nena, aparte tiene también un glitter prensado Que esto es Esto es una maravilla Si quieres ir deslumbrando por la vida Te la voy a swatchear para que veas Esto pigmenta una brutalidad Con muy poquita cantidad Te puedes hacer el degradado completo Así que son unas paletas que te duran toda la vida Yo, una paleta de esta Me dura 8 años No, claro No, o sea, sí, sí que caducan Pero bueno, que las puedes seguir usando Igualmente no pasa nada Entonces yo creo que con tus rasgos Y tu color de ojos Esta es para ti, nena, la hicieron Para ti ¿Qué me dices? La ponemos también El precio real es 120 Pero está rebajada Por 80 euros Si es por tiempo limitado O sea, o te la llevas hoy O nunca Muy bien, la ponemos perfecto Pero Si te llevas una paleta de sombras Pues te tienes que llevar también el primer Porque no te puedes hacer Un degradado de dente sin primer Esto de aquí Es nuestro producto estrella Es un primer para sombra de ojos Es como una cremita Que parece un corrector Pero realmente la función es Igualar el tono del párpado Y hacer que las sombras Te aguanten muchísimo más tiempo Aparte También te facilita Lo que es el difuminado de las sombras Así que te ahorras En tiempo de trabajo Y aparte El maquillaje te va a contar Perfecto Durante 24 horas Te voy a enseñar la textura que tiene Para que lo veas Vale Parece como si fuera un corrector Pero esto Lo aplicamos Y lo que hace es Nos unifica el tono del párpado Vale Y ahora Encima de Lo que es el primer Ya puedes empezar a maquillar Esto es algo básico En el maquillaje O sea No tiene sentido Que te gastes 80 euros En una paleta Si después No te vas a llevar el primer Así que ponemos el primer También de acuerdo Muy bien Buscabas algo más Que no necesitas nada más Tienes brochas de difuminar en casa Como que solo tienes dos brochas Y como te empiezas a hacer El difuminado Con dos brochas No, no, no No necesitas Las brochas Las brochas Es lo más importante De todo Vale Porque tú puedes tener Un buen primer Unas buenas sombras Pero si no tienes buenas brochas Pues te va a salir El maquillaje Un churro No te preocupes Porque tenemos unas brochas De pelo de cabra Estupendas Y aparte Las tenemos en rebajas Al 10 por 100 Un segundo Y te las traigo Vale Pues por aquí Tengo las brochitas Esta es la de difuminar Vale Esta es la básica Que vas a necesitar Para hacerte cualquier maquillaje Después tenemos Esta de aquí Para aplicar pigmentos Vale Y después Esta Es una brochita Para hacerte el eyeliner No, no Pero o sea Si el eyeliner Ya tiene su brocha Pero esta es Para hacerte el eyeliner Utilizando sombra Vale Porque a veces Pues cuando nos hacemos Un degradado Te puedes hacer el eyeliner En sombra Utilizando esto Esta es basiquísima O sea No la puedes rechazar Aparte que te salen Las tres en oferta Por 49,95 Vale Vale Pues nada Ya está Lo ponemos aquí todo Ya tenemos la paletita Todo preparado Y ahora te faltan Únicamente Unas pestañas Porque veo que Tus pestañitas Son súper finitas Y pequeñas Entonces pues Una máscara No te va a dar nada Necesitas unas pestañitas Para completar el look Y ya estarás lista ¿Cómo? ¿Que nunca has llevado Pestañas postillitas? No te preocupes Te voy a dar unas pestañitas Muy naturales Perdonad que tengo hambre No, así que No Tenemos estas pestañas Que son Una maravilla nena No sé cómo han de llegar De la nueva colección Espero que te las enseñe Estas son pestañas De 25 milímetros Son parecidas a las mías Perdona Que parecen patas de araña Ya sé que me llegan a la ceja Pero es que Así son como se llevan Ahora Ya no se llevan Las pestañitas Pequeñitas De 10 milímetros Ahora se llevan De 25 Así te sirven Para deslumbrar De maquillaje Y aparte Pestañas Y puedes volar Al principio Cuando te las pongas Te va a parecer Que estás un poco tuerta Que no ves muy bien Pero después te acostumbras Así que no te preocupes Te voy a poner 10 pares Para que tengas Para varios maquillajes ¿Vale? Hoy estás de suerte Porque lo tenemos todo En oferta Vale Ahora ya por último Ahora sí Lo último de todo Antes de que te vayas Porque veo que tienes La base un poquito a parches Entonces necesitas Un producto Para poder Difuminarte bien la base ¿Vale? No puedes ir con el ojo He hecho una maravilla Y la base ¿Cómo la llevas ahora? No nena No Te voy a enseñar Nuestro último lanzamiento Que es Este huevo Aplicador de base ¿Vale? Es un huevo De silicona Y polergénico Que sirve Para aplicarte la base ¿Vale? Tú aplicas por aquí La base de maquillaje Y vas aplicando la base Así a toquecitos Y esto te deja la base Súper Súper Difuminada Súper natural Y es Una maravilla Aparte Lo puedes lavar Simplemente con agua Y jabón Y lo puedes reutilizar Muchísimas veces Esto es la nueva Beauty Blender Porque las Beauty Blenders Ahora mismo ya no se usan ¿Vale? Ahora se usa El huevo Aplicador de maquillaje Te vas aplicando El maquillaje A huevazos O te lo puedes ir aplicando Así a toquecitos ¿Vale? Así que lo vamos a poner ¿Vale? Estos son solo 70 euros Para agradecerte La compra Del nuevo huevo Aplicador de base Te regalamos Esta base de maquillaje De cobertura media Que es una de nuestras Mejores bases ¿Vale? Y esto va en pack Y te sale Completamente gratis Muy bien Perfecto Pues ya podemos pasar Por caja Muy bien Las brochitas La liner Perfecto Te lo voy a poner Todo en esta bolsita Monísima Claro Vamos a ponerlo Todo bien Organizado Vale Esto por aquí Todo serán 810 con 90 Perfecto Bueno nena Aquí tienes No te preocupes Que esto es dinero Bien invertido O sea Te has dejado Un sueldo De todo el mes Pero este maquillaje Te va a durar Una barbaridad Y aparte Es maquillaje De la más alta calidad Que puedes encontrar En el mercado Así que esto es Una inversión En ti misma Exacto Genial Muchas gracias Cualquier cosa Ya sabes Donde estamos Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.